y bueno los tengan amigos de youtube yo soy Andaya69 en este nuevo gameplay de Terraria donde estamos básicamente en un capítulo de exploración y construcción donde aquí como pueden ver ya planeé un poco la zona hoy chicos hoy vamos a hacer el altar de conejo así es vamos a hacer el altar de conejo ya agarre algunas cositas por acá dejé el cerebro mate al ojo de cthulhu tres veces más entonces pues ya tenemos la máscara del ojo de cthulhu no tenemos el trofeo así que bueno ni modos pero bueno planeo hacer el altar del conejo como vamos a hacer esto bueno lo planeo hacer con bloques de nieve ya lo pueden ver y vamos a poner todas las cosas de conejo que tengamos entonces pues vamos a ver qué nos sale a ver qué podemos hacer hoy vamos a poner estas cuenco diablos no era cuenco era esto era plataforma con estas deben dar ok tengo tengo todo creo que sí tengo todo lo que vamos a empezar a construir esto ahora lo que no pensé es de qué color hago el piso no lo voy a intentar antes de todo vamos a cambiar ya de armadura no ser de platino pues me fijé que la armadura de hueso tiene el mismo el mismo valor así que pues vamos a hacer en la armadura de hueso yo creo que si nos alcanza si perfecto nos alcanzó exacto y vamos a hacernos un par de calaveras de obsidiana y ya es todo vamos a dejar la obsidiana aquí en este cofre que es para materiales y también vamos a hacer vamos a poner esto en el extractinator creo que lo vamos a hacer de una vez esto también se va el cofre vamos directo antes de que empecemos con la construcción al extractinator como pueden ver ya empecé a construir aquí una zona más para nuestros amigos nfc que vengan por aquí pero no lo termine porque tenemos que ir a la selva primero para construir una casa para el médico brujo así que pues bueno vamos a ver si nos sale la mascotita esperemos que si nos salga hasta ahorita por lo que veo no nos ha salido hasta ahorita parece que no vamos a tener suerte como ven tenía 500 de esto de esta cosa a ver así que a ver si tenemos suerte esperemos tenemos que sacar el ámbar chicos vamos cuando nos quedan 300 wow que voy a estar un buen rato eh no importa como es que conseguí tanto bueno me fui al elevator por allá lo conseguí pensé que era este de ceniza pero resultó ser que era este de limo entonces pues me vino re bien había un montonal entonces pues bueno no sé si ya salió como no no estamos agarrando las cosas puede ser igual que ya haya salido igual tampoco hay tantas cosas ahí como para no haber visto cuánto nos quedan 59 a ver si tenemos suerte y sale yo creo que no vamos a tener suerte por lo que estoy viendo si no tuvimos suerte de maneras vamos a dejar las cosas por aquí creo que era en este ahí está vamos a dejar el ámbar normal que está bueno para decorar vamos a dejar esto y esto también mmm que más podremos dejar creo que nada vamos arriba de nuevo a ver todo lo que nos falte y ahí está perfecto volvemos a dejar todo lo que nos quede para acá los diamantes 7 rubíes bueno pues vamos a empezar aquí la construcción bueno el plan es hacer una cabeza de conejo gigante como voy a hacer eso no tengo la menor pinche idea pero ese es el plan este es el plan así que pues lo voy a intentar vamos a tratar de hacer un círculo lo más circular posible nunca he hecho círculos aquí he hecho círculos en terraria en terraria en minecraft pero aquí nunca he hecho un círculo entonces pues pues ese va a ser el reto hacer un círculo la otra sería hacer un semicírculo yo creo que mejor el semicírculo no sé no lo planeé muy bien esto si sería media cara de conejo como una especie de máscara o algo así así que pues como este es el único bloque blanco que me gustó entonces pues decidí meter este todavía aquí no hay el otro bloque que no me acuerdo como se llama ah pero está en PC así que todavía no hay y muerto molesta que me estén molestando vamos a poner a la abejita para que se los lleve al cabajo a ver sería algo así luego aquí así no, no, no yo creo que más arriba aquí dos uno sí, perfecto ok entonces sería lo mismo sería uno dos a ver no, está mal es complicado hacer círculos ok, a ver, a ver aquí irían dos no, irían dos para allá irían dos para acá uno para arriba y esto así yo creo siento que se ve mal siento que se ve mal creo que debe practicar hacer círculos antes de empezar a hacer este video bueno por ahí va casi una cabeza espero bueno, necesitamos suficiente espacio como para ah, mira sí, sí, sí parece ok necesitamos suficiente espacio para hacer el el altar yo creo que aquí va a dar más que bien aparte va a tener sus orejitas así bien un kawaii ok a ver tengo que hacerlo desde aquí muy bien en donde me tengo aquí creo que era o no aquí quito este quito este y matenlo uno dos son tres perfecto ahora esto para acá muy bien creo que vamos bien creo que vamos bien ok entonces estoy en esta parte son tres hacia acá adentro perfecto luego uno hacia arriba dos uno tres no diablos quedó quedó abajo y llega la lana de sangre genial vamos a matar ese conejo de sangre estoy haciendo a tu altar conejito corrompido maldito conejito maldito conejito o sea básicamente subir a todos uno a todos es subirle uno 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 y quitarle uno de aquí abajo porque me confunde quito este quito este quito este ahí estoy yo creo que así ahí quito este que quieran dos y luego arriba de estos dos tres listo no quedó bueno malditos zombies vamos a matar todo esto por acá a ver a ver a ver en que me equivoqué bueno se cayó uno a ver que está complicado hacer círculos como les digo me lleva lo que me trajo a ver si están en el mismo lugar ok perfecto en que me confundí ya lo noté ya vi en cual me confundí en este eran dos dos aquí se quita uno aquí se pone el que quité perfecto está nevando ya con tan pocos bloques cambia el clima en serio ok está raro a ver dos dos tres tres estos dos se corren por aquí dos luego tres a este le quito uno y sube uno ok ya está perfecto se quita los restos chombis ok muy bien ahora vamos a poner paredes aquí todo adentro pared 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 hay un efecto vien a fastidiar los malditos chombis pues yo creo que nos vamos a llevar más tiempo que el que quiten esta cosa así que bueno no importa el caso es hacerlo porque lo quería hacer en cámara con ustedes lo hubiera hecho fuera de cámara pero no iba a tener sentido porque gracias a ustedes salió la matanza del conejo del día ahora puertas de que diablos le ponemos puertas de que ponemos no he pensado en eso a ver podríamos ponerle puertas de cristal necesitaríamos arena así que vamos a agarrar la arena vamos a hacerle puertas de cristal a ver cristal por aquí ahora necesitaríamos nieve también para hacer las no puedo hacer puertas de cristal o en donde la tengo que hacer está en la mesa claro claro aquí en la mesa ahí está a ver dónde están cómo no me acuerdo que podía hacer muebles de cristal o necesito este horno verdad sí creo que sí necesito el horno necesito 18 y 8 ok esto es fácil 16 de hierro aquí tengo un poco más y 8 y 8 antorchas ok ya lo podemos craftear adiós ahí está creo que aquí ya podría ser las de cristal no estoy seguro ok vamos a colocarlo vamos a esta cosa de aquí ponemos la armadura de una vez para liberar un poco de espacio y vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí ya creo que aquí ya puedo hacer los ahí está perfecto así era con esto puertas de cristal muy bien igual de uno de estos ahí está listo tenemos muebles de cristal dos puertas de cristal y por qué no te pones ahí está perfecto queda bien queda bien me gustan me gustan es como un iglú ahora que lo pienso es como una especie de iglú en el momento o sea por ahora es un iglú por ahora es un iglú pronto dejará de serlo espero porque pensaba rellenarlo todo pero creo que no me iba a dejar espacio suficiente como para como para hacer lo que quiero hacer entonces pues bueno lo cambiamos ay pobre conejo a ver ok vamos a empezar a colocar cosas y después hago las orejas muy bien este se va para allá esto primero lo quiero colocar antes que nada para que empiece a iluminar perfecto wow este aquí abajo muy bien ahora seguiría nuestro conejo que va a ir aquí arriba a ver a ver a ver a ver a ver a ver creo que más abajo es más abajo todavía 3 ok vamos a ver no me deja faltará una es que es gigantesca pero eso no me dejaba yo pensé que era más chica muy bien muy bien perfecto 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 puedo hacer un par más ahí está 4 5 no me fijé cuántos bloques creo que sea de 5 o será como de 7 6 ahí está son 6 bloques que se lleva pero está genial miren que bonito tenemos al pez conejo ahí arriba muy muy bien nos faltan los banners y los dos conejos bomba para colocar ok yo creo que esto estaría bien por acá 2 quedó muy abajo 2 quedaste muy abajo ¿qué es lo que quería hacer? ¿qué es lo que quería hacer? diablo ¿cómo lo quito? a ver a ver ¿dónde está mi pez martillo? ¿está por acá? ¿por acá? no por acá no por acá no por acá no por acá por acá es el mismo por acá no por acá no por acá no aquí no aquí no Por acá Por acá Tampoco Por acá Por acá ¿Dónde diablos está? Aquí, acá Aquí está, aquí está Ok, vamos a, creo que es con esto Con que lo quito No, estoy quitando la pared Muy bien, tres, lo quito Con otro pico Yo creo que ya no tengo picos Tendría que hacerme un pico Creo que sí Pues bueno, el mal paso a darle prisa Vamos a hacer otro pico, yo creo Maldita sea Creo que me falta hierro Vamos a ver Aquí Ahí está, pico Ah, aquí, 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 pico, pico, pico No, ¿por qué me dice dos diablos? Ay, ¿qué importa? Está viendo uno y ya está Tiburón Tú no debes estar aquí A ver Ah, ¿por qué tan arriba? Diantres Tú, tú platica conmigo ¿Qué pasó? No, no erupes No es que cochino ¿Qué estamos haciendo, papi? ¿Un pez? Sí, es un pez que no debe ponerse donde se está poniendo Ajá Ah, ¿por qué se pone por allá? Vamos a Es que no quiero que esté desevado Ah, sí ¿Verdad? Exacto A ver Bueno Yo creo que lo voy solucionando ya después, chicos Este es el altar de conejo Todavía no está terminado Así que bueno, ya me despido Soy Gando 10.09 Ya vamos pasando el tiempo Me tardé más en esto de lo que pensaba Pero bueno, es lo que hay Lo voy a terminar ya fuera de cámara Como pues no podemos morir por acá Le voy a poner sus orejitas y toda la cosa Y pues nomás nos faltó colocar los banners Y el otro conejo Que pues maldita sea con esta cosa Maldita sea, en de veras Para este ponemos el conejo viendo No puedo poner el conejo viendo hacia otro lado Creo que no se pone porque le falta pared Vamos a comprobarlo Dejen su like, su suscripción Y pues si les gustó el contenido Suscríbanse al canal Está mal esto, ¿verdad? Eh, ya quedó Perfecto Ok, tenemos acá los conejos bombas Aquí irían los banners Aquí arribita Y listo Ya nada más nos faltan hacer las orejitas El altar del conejo Yo me despido Soy Gandaicentino Espero les haya gustado Hasta la próxima Bye 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 Dilo Bye 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 Bye